Buenas noches, buenas noches, los saluda su amigo Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por el favor de su atención. Un saludo muy afectuoso a nuestros paisanos en Estados Unidos, deseando se encuentren siempre bien. A todas las personas que nos siguen en el resto del país y en cualquier parte del mundo a través de www.tvmonarca.com. Ahí una vez que ingresan a nuestra página tenemos transmisiones en vivo las 24 horas del día para ustedes. Acá en el oriente tenemos los sistemas de telecable canal 44 y maxicable canal 31. Ahí ustedes nos pueden seguir desde sus hogares, desde sus negocios. Y también tenemos otra opción que es Facebook TV Monarca y Facebook TV Tajimaroa con los horarios de los noticiarios 9 y cuarto de la mañana, 2 de la tarde y 8 de la noche. Gracias por su preferencia. Vamos con la información de La Voz de Michoacán. En la mañana en nuestro informativo matutino tenemos la edición impresa de La Voz de Michoacán. Y en nuestro informativo nocturno tenemos la edición en la web www.lavozdemichoacán.com.mx que cada momento, cada minuto se está actualizando. Michoacán entre las entidades donde se harán ensayos clínicos de la vacuna contra COVID-19 de CanSino Biologic. Si sufres o sabes de un caso de violencia de género, tu denuncia podría ser anónima o podrás ser anónima si así lo deseas. Michoacán enviará a Japón aguacate libre de residuos de plaguicidas no autorizados en ese país. Si no están autorizados en Japón, no deben de estar autorizados tampoco en México, ¿verdad? Ojalá que sí llegue el momento en que no tengamos esos residuos en nuestros alimentos. Con 113 nuevos contagios, Michoacán se acerca a los 26.300 casos confirmados. Se reúnen aspirantes del PRD, PRI y PAN y un independiente a postularse para la gubernatura del Estado. Atlético Modo Aurelia podría ser desafiliado de la Liga de Expansión. Complicado, ojalá el gobierno estatal pudiera intervenir. Apenas está esto levantando y ahora resulta que hay problemas por ahí con el dueño en relación con sus movimientos financieros. Bueno, vamos a ver, tenemos esta fotografía por aquí, donde están, pues no, no, me sorprende que sean públicas estas reuniones, ¿no? Deben de hacerse en petit comité o no sé si la intención era esa, que los vieran ahí platicando en este restaurante, cafetería, no sé qué. Es una nota de Arturo Molina, de la voz de Michoacán. Este martes se llevó a cabo una reunión entre personajes de la política estatal que aspiran a ser candidatos a la gubernatura de Michoacán. En un conocido restaurante ubicado al sur de Morelia, se reunieron los principales punteros a encabezar la coalición entre los partidos revolucionarios y institucional, la acción nacional de la Revolución Democrática. El priista Víctor Manuel Silva Tejeda, los panistas Arturo Hernández y Armando Tejeda, los perredistas Antonio Soto Sánchez y Carlos Herrera Tello, así como el exalcalde independiente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, degustaron una comida con el respectivo tlapehue, bueno, su tequilita, ¿no? Bueno, así dice este comunicado. Sin embargo, en la mesa hubo grandes ausentes como el senador perredista Antonio García Conejo y el empresario Valentín Rodríguez, que por cierto estaba en una entrevista en TV Monarca en Ciudad Hidalgo. En el caso del empresario michoacano, trascendió de manera extraoficial que canceló oficialmente su asistencia a la reunión. En un plazo no más de 10 días, aspirantes a la gubernatura de Michoacán se reunirán de nueva cuenta para afinar un proyecto en conjunto. Tras la reunión, el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Herrera Tello, aseguró que invitaron a mujeres a la mesa de trabajo, así como a otros perfiles que se podrán sumar al diálogo. Luego, cuestionados sobre la ausencia del senador Antonio García Conejo y el empresario Valentín Rodríguez, negaron que existiera alguna ruptura o desacuerdo con los políticos y aspirantes michoacanos. Luego de esta reunión, el posicionamiento filtrado a los medios fue que asumen que la ciudadanía los quiere ver juntos, no peleando, que todos caben, pues todos tienen algo que aportar, y que la exigencia ciudadana por las circunstancias actuales los obliga a encontrar la forma de poner a Michoacán en el centro de las decisiones sobre los intereses personales o de partido. Y destacaron que este conglomerado político no es contra nadie en específico, sino en favor de Michoacán. Así fue como se dio esta reunión el día de hoy. Nosotros veíamos ahí, vimos una nota, no sé si haya tenido sustento o no, que decía que el PRI iría solo en una columna de la voz de Michoacán, parece. Yo creo que no tiene sustento esto, a menos que ya tenga la información desde el PRI nacional. Sería cosa de que en estas próximas horas o días se confirme, pero creo que realmente si no van juntos no tienen opción de competir ante las encuestas que hasta el día de hoy están publicando diferentes empresas nacionales encuestadoras, donde solo con la suma de los tres partidos, PRI, PAN y PRD, pudieran dar la batalla y de ser posible incluso también, como no, ganar. Entonces, pues hay que esperar a ver esto tiene que resolverse este mismo mes. En más información, Toros de Celaya se impone en su corral al vencer un gol a cero a los aguerridos canarios. A ver si no afecta, lo decíamos en la mañana, este problema de su dueño. Julio César Godoyle aparece tras diez años de prófugo, promueve un amparo contra órdenes de aprehensión. Tenemos entendido que ya le fue otorgado ese amparo al que fuera diputado por Michoacán. Por coraje, inmigrantes temen que Trump les dé un golpe bajo como terminar ciudadanía por nacimiento. No, aunque ahí no, en Estados Unidos no hay caprichitos de presidentes tampoco, la ONU condena uso excesivo de la fuerza en represión y protesta en Cancún. Adeudos con las placas de tu vehículo por lo apretado de tu bolsillo. ¿Esto te interesa? Vamos a ver esta nota que nos tiene la voz de Michoacán. Para ustedes, el gobierno de Michoacán en el marco del programa federal Buen Fin activó a partir de este 9 de noviembre el esquema de apoyo a la economía de las familias en trámites vehiculares el cual consta de descuentos en multas y recargos para todo tipo de vehículos incluyendo transporte público en lo referente a los adeudos del automotor y las concesiones anuales. La Secretaría de Finanzas y Administración informa a todos los interesados en aprovechar este periodo de incentivos mismo que tendrá como fecha límite el 30 de noviembre en el que podrán poner fin poner al fin en sus adeudos vehiculares cubriendo el pago correspondiente a las placas o refrendo vehicular 2020 obteniendo los beneficios de los adeudos de años anteriores. Para el servicio público además de las condonaciones en lo referente a adeudos por la omisión del pago de los mismos sobre todo estos refrendos o adeudos vehiculares anteriores a 2020 se aplicará durante toda la vigencia del programa la condonación de las multas y recargos acumulados por el impago de la renovación anual de concesión. Para poder solicitar el beneficio del vehículo deberá estar registrado en el padrón vehicular de Michoacán incluyendo a los vehículos que circulen en el estado con placas y registro de otras entidades federativas esos adeudos deberán ser cubiertos ante la instancia correspondiente en los estados de origen. En Morelia la ciudadanía podrá acudir a todas las oficinas de administración de rentas y en todo el estado todas las oficinas laboran de 9 a 2 de la tarde de 9 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes a excepción de la oficina que está en la terminal de autobuses de Morelia. Las personas que acudan a realizar este trámite deberán acatar las medidas de prevención y contención emitidas por la Secretaría de Salud en el estado deberán ir sin acompañantes y estar atentos a las indicaciones de guardar la sana distancia y el uso cubrebocas obligatorio para mayores informes respecto a medidas de prevención e información general sobre el COVID tenemos el teléfono 800-123-2890 bueno pues aprovechemos esta condonación para que ustedes se pongan al día en sus adeudos con trámites vehiculares editores mexicanos pronostican dramático cierre de año para la industria del libro el cierre del tercer trimestre y las facturaciones indican la posibilidad de enfrentar una caída acumulada de entre 30 y 32% al cierre en el sector de libros si hombre hay muchos sectores productivos de cultura de arte les ha afectado muy duro la pandemia una vacuna mexicana contra COVID-19 da buenos resultados en roedores podría estar lista en 2022 vamos a ver si es cierto de qué se trata esta nota viene de la redacción de la voz de Michoacán científicos mexicanos desarrollan una vacuna candidata contra el COVID-19 probada en ratones demostró su seguridad es decir no generó toxicidad enfermedades ni efectos adversos en los órganos de dichos roedores explicó José Abraham Sarazúa Lozada investigador principal de la unidad de bio comparables de laboratorios de especialidades inmunológicas de México Sarazúa Lozada explicó que el próximo año concluirán los estudios de evaluación preclínicos desarrollarán el antígeno e iniciarán los protocolos en la fase clínica 1, 2 y 3 que involucran a voluntarios humanos la investigación preclínica en ratones de laboratorio todo regulado por la zagarpa concluyó en septiembre y demostró que nuestra vacuna no causa efectos adversos tampoco toxicidad ni enfermedades de hecho se analizaron algunos órganos de los roedores para descartar daños y se demostró que es segura en la actualidad nos encontramos en la etapa de producir los anticuerpos la inmunogenicidad para comprobar ahora la eficacia de la vacuna candidata para combatir el virus el proyecto realizado por científicos mexicanos pretende crear anticuerpos contra la proteína S del virus que es la proteína que se une a nuestras células y por lo cual se infectan entonces vamos a generar anticuerpos contra esa proteína para que no entren en contacto con nuestras células y por lo tanto no se puedan reproducir causando infección dentro del organismo si el proyecto avanza conforme a lo establecido en la investigación científica para el 2022 se tendrá la vacuna mexicana capaz de evitar que se replique el virus SARS-CoV-2 en el organismo y de inmunizar a la población objetivo contra este virus letal entre sectores vulnerables explicó Sarasua Lozada se solicitará su registro sanitario ante la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios la COFEPRIS y la idea es vender la vacuna a precios competitivos por debajo de los que ofertarán los desarrolladores internacionales Sarasua Lozada detalló que la vacuna candidata está siendo financiada por la iniciativa no lucrativa Jonas Salk organizada y dirigida por científicos mexicanos interesados en contribuir a enfrentar la actual pandemia COVID-19 bien pues ojalá que así sea imagínense lo que puede ahorrar al país y además generar empleos en México y ojalá se impulse más precisamente la investigación científica en el país en otra información a ver pónganse abusados los rostros de las monedas de 5 pesos de Francisco y Madero Emiliano Zapata Venustiano Carranza la soldadera y José María Pino Suárez que el Banco de México puso en circulación en 2010 con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana ahora tiene un valor mayor por lo que si en tus posiciones tienes una moneda del rostro de Pino Suárez estás de suerte pues tan solo esta moneda podrías venderla hasta en 3 mil pesos el lanzamiento de estas 5 monedas fue el último de 3 lanzamientos en 2008 2009 y 2010 en el que figuraron algunos de los personajes más relevantes para el movimiento revolucionario y claro está para los cimientos de México moderno de comienzos del siglo XX Pino Suárez ahí tenemos más imágenes fue incluido en estas monedas conmemorativas sin lugar a dudas por ser un ícono de la lucha por la democracia en México pues hemos de recordar que él fungió como vicepresidente de México a la par de Francisco y Madero que lo hizo como presidente de 1911 a 1913 fecha en la que ambos perdieron la vida en la decena trágica tras la traición de Victoriano Huerta Bernardo Reyes Félix Díaz Manuel Mondragón y Aureliano Blanquet su labor durante la revolución mexicana así como su lealtad a Madero y la lucha por derrocar a Porfirio Díaz del poder sin duda lo han hecho un personaje insignia cuyo nombre hoy se encuentra no solo en los libros de historia sino también en los nombres de calles y hasta en estaciones del metro en el caso de la Ciudad de México la estación Pino Suárez sin embargo más allá de estos puntos de referencia las monedas que portan su rostro actualmente tienen un valor que puede acceder entre 3 mil a 4 mil pesos dependiendo del vendedor y la plataforma donde se compre una cantidad que si bien no es nada despreciable cuando se trata de la numismática es decir la colección de monedas puede ser un precio bajo pues aunque indica que una moneda es escasa no es tan rara así que ya lo saben de tener alguna moneda inusual en tu hogar o aún en tu cartera existe la posibilidad de que esta sea lo suficientemente rara para que algún coleccionista se interese en ella hay que entrar ahí a la numismática ¿no? hay muchas veces encontramos por allí dinero guardado en un ropero o lo encontramos en alguna parte y resulta que son monedas que tienen un alto precio por su escasez en más información de la voz de Michoacán en su edición web la UNAM prepara misión a la luna con nueve diminutos robots enhorabuena Eleazar Gómez será destituido en la telenovela La Mexicana y El Güero y va a ocasionar problemas ahí de imagen descubren el cráneo de dos millones de años de un primo ancestral de los humanos bueno toda esta información para ustedes en la voz de Michoacán que además tiene toda la información deportiva artística cultural social modas recuerde la voz de Michoacán uno de los diarios más importantes de la provincia en el país ahora nos vamos con la página web de TV Monarca www.tvmonarca.com en cualquier parte del mundo nos puede usted seguir con el simple hecho de tener internet en su televisión en su computadora en su teléfono ingrese www.tvmonarca.com y va a encontrar nuestra transmisión en vivo las 24 horas notas del día vamos a la parte inferior de la página donde tenemos todas las notas periodísticas del día reportajes que están haciendo los presidentes municipales en el oriente del estado la conferencia matutina del presidente López Obrador mensajes información del gobierno estatal tenemos también actividades de los diputados en el congreso estatal y toda la información del país de la monarca recuerde www.tvmonarca.com ahí tenemos más links a todas nuestras plataformas facebook tvmonarca facebook tvtajimaroa a instagram a youtube tvmonarca y más en la parte inferior tenemos espacios también publicitarios para ustedes recuerde el buen fin puede ser publicado todas sus ofertas en nuestras plataformas de televisión de redes sociales por el mismo precio llegamos a miles y miles de seguidores llámenos nosotros vamos y podemos ofrecerle algún paquete vamos a un corte regresamos con notas breves internacionales no te la pases intentando matar a los mosquitos mejor toma precauciones y cuídate del dengue lava y tapa tinacos voltea botes que puedan acumular agua no olvides limpiar los tiliches de tu hogar mientras estás en casa recuerda lava tapa voltea y tira para acabar con los criaderos y evitar la propagación del mosquito gobierno de michoacán michoacán se escucha cuando llegamos al gobierno nuestro primer reto fue comenzar a transformar nuestro sistema de salud y hoy podemos decir con orgullo que ciudad salud es una realidad los hospitales civil e infantil beneficiarán a más de 3 millones de michoacanas y michoacanos para brindar una atención de calidad humana sensible en espacios modernos equipados y a la altura de lo que mereces gobierno de michoacán michoacán se escucha bien pues vamos ahora con notas breves internacionales a ver a ver aquí Donald Trump no va a cejar en su esfuerzo por tratar de impedir el triunfo de Joe Biden ya oficialmente que se darán en los próximos días el jefe de departamento de justicia de los estados unidos Bill Barr le dio el lunes a fiscales federales de todo el país una autorización general para abrir una investigación sobre irregularidades en el voto mientras el mandatario Donald Trump sigue afirmando que perdió las elecciones presidenciales debido a que hubo fraude bueno se dice ahora que son alrededor de 7 millones de diferencia de votos se ve complicado ¿no? de que esos 7 millones hayan sido producto del fraude o más ¿verdad? pero pues ahí se ve molesto vean la foto de Donald Trump yo me imagino que está pensando todos los que me apoyaron dentro del gobierno o dentro del partido republicano donde están así son las cosas en la política bueno pues Microsoft se adelanta a Sony el mundo de los videojuegos lleva meses esperándolo Microsoft puso a la venta este martes su nueva consola Xbox Series dos días antes de que Sony lance el Playstation 5 marcando el paso a su nueva generación de videoconsolas bien una nota que tenemos viene de Perú como ustedes saben en Perú por algunas incluso se ha dicho que no se ha comprobado sospechas de malos manejos de Vizcarra el presidente de Perú pues ha sido suficiente para que el congreso lo destituya y así así fue el día de ayer y el jefe del congreso peruano Manuel Merino asumió el martes como nuevo presidente del país andino al día siguiente de que fuera destituido el popular mandatario Martín Vizcarra aquí vemos el momento en que el jefe de congreso toma posesión como presidente no sabemos si sea interino o para cumplir el periodo restante fíjense que paradójico y esta es una noticia allí muy perdida pero que yo creo que es el principio de una nueva era en el mundo así una nota tan insignificante dice aquí otra otra apodada la capital europea del petróleo a Berdín por haber prosperado gracias a la extracción de crudo del mar del norte la ciudad escocesa de Berdín se prepara para la introducción de los primeros autobuses de dos pisos del mundo que funcionan con hidrógeno vaya hasta que alguien pudo entrarle a esto el hidrógeno podría ser la salvación para la alta contaminación donde se prevé que a partir del 2030 a 35 si no se hace nada para revertir el cambio climático esto será imparable y la destrucción del mundo ojalá que el hidrógeno pueda ser a partir de ahora la opción para moverse en vehículos ustedes saben que los autos o vehículos eléctricos pues utilizan también energía que está siendo producida en ocasiones por contaminantes así sea la mínima como la geotermia o los que a través del carbón están produciendo fluido eléctrico que es altamente contaminante de todos modos el hecho de que los vehículos tengan que cargar energía eléctrica pues genera contaminación y si como se ha dicho por los científicos el hidrógeno es el único que no pueda no contamine en su función de ser combustible para los vehículos caray estamos del otro lado esperemos que las grandes empresas mundiales de petróleo que quitan también países y provocan guerras vayan a impedir el desarrollo de estos motores de hidrógeno no lo dude más información dice Biden la negativa de Trump admitir su derrota es embarazosa pues si Pompeo promete una transición tranquila hacia un segundo mandato de Donald Trump a que Pompeo que es el secretario de Estado de Estados Unidos buen sarcasmo ¿no? el secretario de Estados Unidos Mike Pompeo prometió este martes garantizar la transición tranquila pero insistió que el presidente Donald Trump asumirá nuevamente a pesar de la proyectada victoria de Joe Biden a no ser que este tenga toda la información o información muy confidencial de que pudo haber habido algún fraude si no pues qué ridículo está haciendo a un le world a un 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 Gracias por ver el video. 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 Lo que representa el menos 8.92% de los recursos aprobados para las entidades en el 2020. Sin embargo, adelantaron que solamente estarían dispuestos a aceptar una disminución de apenas el punto 3%. De acuerdo con el dictamen, en el ramo 28, que es de participaciones a entidades federativas y municipios, se establece que se les otorgarán poco más de 921.402 millones de pesos, misma cifra que venía establecida en el proyecto del Ejecutivo. También en el dictamen se describe que en el ramo 33 de aportaciones federales para entidades federativas y municipios, tampoco hay incremento, pues el proyecto se estimaba en entregar 777 mil millones de pesos, misma cifra que quedó plasmada en el dictamen aprobado. Desde hace varias semanas, los gobernadores de la alianza federalista solicitaron reuniones con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para negociar aumento en la asignación de recursos. Sin embargo, no fueron recibidos, ni los veo, ni los oigo, dijo, entonces lo dijo Salinas, ¿no? Bueno, continuando con esta información, el pasado viernes, los gobernadores de alianza federalista anunciaron que en caso de concretarse un recorte y la no asignación de mayores recursos, analizan la opción de salirse del pacto federal, que significaría que cada entidad recaude y gaste sus propios impuestos para el 2021. Esto solamente tendría que ser aprobado por los congresos locales para ser una realidad debido a que la ley de coordinación fiscal no está sustentada en ningún artículo de la Constitución. Incluso, esto lo comento yo, se hablaba que tendría que ser, incluso parece que López Obrador dijo que esto tendría que pasar por la Corte. Entonces, aquí, según esta nota, dice que con sólo la aprobación de los congresos locales se podrá hacer realidad esto. Bueno, a ver cómo nos va. En el documento que se circuló este lunes entre los diputados, se hicieron reasignaciones para el gasto social y descomijaron 2.407 millones para órganos autónomos, Poder Judicial y Congreso de la Unión. En el dictamen, que discutirán a partir de mañana los diputados durante tres días ante el Pleno de San Lázaro, se plantea reducir más estos rubros de gasto para beneficiar a los programas sociales para la pensión de adultos mayores y discapacitados. En el anexo de las adecuaciones propuestas, se prevé una reducción de 2.407 millones de pesos, de los cuales 2.184 millones se harían en los ramos autónomos, con lo cual se presupuestó pasaría de 137.089 millones de pesos de la propuesta original a 134.904. La Secretaría de Educación Pública le restarán 200 millones de pesos de sus gastos, original que traía el proyecto de decreto enviado el 8 de septiembre. El presupuesto del Poder Judicial sufriría una disminución de 1.130 millones de pesos para quedar en 71.299 millones de pesos frente a 72.429. Para el Consejo de la Judicatura pasará de 64.044 millones a 63.178 millones de pesos. Contra los 27.689 millones de pesos que propuso el Poder Legislativo le quitarían 100 millones de pesos, de los cuales el Senado se le restarán 55 millones de pesos y a los diputados les quitarán 45 millones de pesos. Lo que habían de quitar es a los 200 diputados plurinominales y quitar también a los plurinominales en el Senado. Eso sí no, ¿verdad? La Fiscalía General de la República ya no contará con 71 millones de pesos y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sufrirá una disminución de 23 millones de pesos. De por sí, los procesos están ahí estancados de años y yaños. Imagínense ahora, restándoles esto, quién sabe si no sea el factor dinero eso o la corrupción. En la parte de los ganadores destaca la Secretaría del Bienestar con un presupuesto para 2021 de 19.724 millones de pesos desde los 189.970 millones de pesos que traía el proyecto de decreto. Vaya, no, pues ese es, ¿cómo se llama esto? Es año de elecciones, ¿no? También salieron beneficiados la Secretaría de Gobernación con los 53 millones de pesos y la del Medio Ambiente con 400 millones de pesos más respecto a lo anteriormente contemplado. Bueno, pues hay que hacer los análisis de que estamos en una economía que perdió el 10% del Producto Interno Bruto, pues es lógico que también se reduzca porque hay que reconocerlo, no va a haber ingresos fiscales, muchas empresas han quebrado, otras no tienen ventas, hay desempleo, que ya venía ese problema desde principios de año, casi paralizada la economía en México, añada la pandemia, pues era de esperarse esto. Julio César Godoy, toscano, solicita amparo contra detención. Es, aquí dice la nota del Universal, el medio hermano de Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán, lo identificaron como operador del grupo criminal de la familia michoacana en los municipios de Lázaro Cárdenas, Arteaga y Mújica. Se le hizo esta acusación, hoy está solicitando amparo, parece que se le concedió. En otra información, dice el gobernador de Tabasco a Barclay, Adán Augusto López, reiteró su crítica contra el director de comisión por el presunto mal manejo de Peñitas que provocó la inundación de tres municipios. Por su parte, López, el Tabasco, este, Barclay, dice, a mí me da risa, dice Barclay, sobre la presunta demanda por mal manejo en desfogue de la presa Peñitas en Tabasco. Esto es nuevo, cada que hay lluvias intensas, que es cíclico, por allí, cada cinco, seis o siete años, pobre Istmo se inunda. El director de Comisión Federal de Electricidad, Manuel Batre, aseguró que le da risa la posible demanda del gobierno de Tabasco por el presunto mal manejo en la desfogue de la presa Peñitas, que, junto con el Frente Frío 11, provocaron graves daños e inundaciones en esa entidad. A mí esa demanda me da risa, dijo el funcionario, al término de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde acordó un plan estratégico para evitar una nueva inundación en Tabasco. Pues sí, eso dijeron que hace años otros presidentes, esperemos que ahora sí se cumpla, ¿no? Hay responsabilidad de comisión en la inundación de Tabasco, le preguntaron a Bartle, dice, ninguna, hay gente que anda buscando a ver a quién le echa la culpa de sus torpezas, es todo lo que voy a decir. Ya habían hablado en la presa en Peñitas para que no ocurriera otra inundación, ¿qué pasó? No les dio tiempo, le preguntaron a Bartle. Ya lo ha explicado el presidente, hubo un momento en que hubo un cambio de pronósticos. El agua de las presas no las maneja Comisión Federal solo. Hay una comisión de grandes presas, que es la que define, con la participación de la Universidad de Conagua, quién define el manejo del agua en esa organización. El director de comisión, este es el gobernador que le dijo que lo iba a demandar y que además le dijo que era un cínico a Bartle. El director de comisión, Bartle, durante la reunión que duró dos horas, el presidente López Obrador hizo una definición de un plan general de acción que tiene que ver con las presas, los ríos, con los bordos, la cuestión urbana, atención a la necesidad inmediata. Es todo un plan que dio el presidente, donde cada quien tiene una parte de responsabilidad. Bueno, pues ahí están. Hemos aprendido a avanzar aún cuando la pandemia sigue. Con mucha fuerza se escucha palabra de mujer, porque llegamos a cerca de 150 mil créditos entregados a emprendedoras. Desde que inició este programa, ha sido motor para los sueños de miles de michoacanas que desde cada rincón luchan por salir adelante. Escucharnos hace la fuerza. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Suscríbete al canal! Buenas noches. Para mí es un gusto llevarle la información hasta su hogar. Les saluda a su servidora Karen Gómez de Exmendi y nos vamos con las estatales. Bueno, comenzamos con una buena noticia, ya que ya era justo que se tomaran estas medidas, ya que el vender medicamentos falsos debería ser considerado un delito desde hace tiempos inmemorables. Y con esta finalidad, la legisladora Brenda Fraga, quien es diputada por el Partido del Trabajo, detalló que se pretende que la actuación también de la policía municipal sea bajo los protocolos bien definidos, que su trabajo sea con un enfoque de proximidad social y que brinde una atención temprana a este tipo de conflictos. Cuando no se trate de la comisión de delitos, que se aplique la mediación o la conciliación como mecanismos alternativos de solución o a las faltas administrativas. A través de la actuación de la policía municipal con un enfoque de proximidad social, se buscan relaciones positivas de acercamiento con los ciudadanos que permiten recuperar la confianza, no solamente en la figura de la policía, sino también en las instituciones de seguridad para obtener así la información fundamental para la prevención y la atención de este tipo de delito mediante la denuncia ciudadana, la colaboración y la convivencia. La diputada propuso retomar la figura del juez cívico en todos los municipios de Michoacán para subsanar este vacío legal que existe en este ordenamiento en la aplicación de la ley, en la comisión de estas faltas administrativas en el ámbito municipal, toda aquella vez que en la actualidad la mayoría de los casos del síndico municipal aplique las sanciones a discreción sin fundamento ni sustento legal. Y con la finalidad de promover el turismo, el diputado Octavio Campo propone promover los municipios históricos. El también presidente de la mesa directiva en el Congreso presentó este martes una iniciativa para reformar la ley de turismo del Estado con la perspectiva de impulsar las acciones necesarias en materia presupuestal con el objeto de que garantiza la permanencia y fortalecer a los denominados pueblos mágicos y los municipios históricos del Estado. Y por el otro, estableciendo que el 1 de febrero sea un día inhábil y sirva para hacer turismo estatal, esto por la fiesta de inicio del año purepecha. Consideró que la estrategia más sencilla y que traería mejores resultados es la promoción de la actividad turística, que se potencialicen en el marco de lo ya disponible y que responde a estas vocaciones naturales e históricas y que están plasmadas en nuestras leyes. Se recordó también que Michoacán tiene pueblos mágicos, los cuales son ocho, como son los cuales cuentan con esta protección presupuestal. Y con estas reformas se agregarán a esta situación de protección los municipios que se establecen como históricos de acuerdo a la ley que cataloga y prevén la conservación del uso de monumentos, zonas históricas, turísticas y arqueológicas del Estado. Bien, y la lectura es una de las piedras angulares para la adquisición del conocimiento. Por lo tanto, es muy importante que se dé acceso al libro, ya que es fundamental para un lector habilidoso. Ante el Pleno Legislativo, la diputada presentó este martes una iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado. Esto es con el objetivo de contribuir a la educación intelectual de los estudiantes michoacanos, de manera que la Secretaría de Educación en el Estado, al incorporar este hábito de la lectura en sus distintos planes y programas de estudio, privilegia los contenidos que tienden a difundir en los estudiantes la formación de valores humanos, la igualdad, la equidad de género y el cuidado del medio ambiente. Un dato muy revelador es que, en promedio, cada mexicano mayor de edad lee 3.3 ejemplares al año contra los 12 libros que se leen en Alemania. Pero lo más grave es que de estos lectores solamente el 58% comprende la mayor parte de lo que lee y solamente 4 de cada 10 consultan materiales para reforzar este conocimiento o esta comprensión lectora. La legisladora pues lamentó esto ya que en las últimas décadas en nuestro país se ha tenido una tendencia decreciente en cuanto al hábito de esta lectura, a tal punto que en los últimos 5 años por cada 100 habitantes solamente el 41.1% han leído al menos un libro. En el año 2015 la proporción era de un 50 por cada 100. Y bueno, la escasez de esta lectura en México no es nueva ni mucho menos reveladora ya que recordemos que en el 2013 la UNESCO nos ubicó en el lugar número 107 de 108 lugares en el ranking de las naciones que más tiempo invierten leyendo. Bien, y pasando a otras noticias, el diputado Alfredo Ramírez Bedoya busca fortalecer la posición del puerto de Lázaro Cárdenas para asegurar este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y sobre todo generar inversión. El diputado Alfredo Ramírez pondrá hoy en el Congreso del Estado un exhorto para que predios de las Islas de las Palmas y el Cayacal sean donados al puerto de Lázaro Cárdenas para impulsar proyectos que estimulen la atracción y la inversión y buscar que este recinto portuario tenga una mayor participación en los beneficios de este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La donación de estos predios implicará para Lázaro Cárdenas contar con la reserva territorial más grande colindante con un puerto mexicano. Para el desarrollo industrial y logístico, además al ser del patrimonio de la APILAC, este podría invertir recursos propios destinados a proyectos que faciliten la atracción de inversiones y, por tanto, que generen empleos. Las condiciones antes referidas, segundo el diputado, fortalecerán las ventajas de desarrollo y competitivas para que el puerto asuma una posición estratégica en este tratado, es decir, como un polo atractivo para empresas del ramo automotriz o electrónico que están obligadas a cumplir con el porcentaje de contenido regional en sus productos. También se propone que sea exhortado del Ejecutivo de Michoacán a dar seguimiento y a cumplir con las bases de colaboración firmadas con esta Coordinación General de Puertos y Marina Mercante el 15 de agosto del 2019, acuerdo mediante el cual estos estados y federaciones se comprometen a desarrollar proyectos y acciones estratégicas que van orientadas al desarrollo del puerto de Lázaro Cárdenas y su área de influencia. La propuesta de este diputado morenista refuerza las gestiones planteadas en la primera acción específica estipulada en dicho convenio y que tiene como objetivo la incorporación de la isla de La Palma al recinto portuario. No obstante, Ramírez Bedoya propone que la Secretaría de Hacienda también done la parte norte de la isla del Cayacal. Bien, yo me despido, pero los dejo con más información. Gracias. 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 Tenemos información que nos llega de Marabatío con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos marabatienses. Esta mañana, el Ayuntamiento de Marabatío que encabeza Jaime Hinojosa Campa a través de la Dirección de Desarrollo Municipal realizaron la entrega de 37 estufas ecológicas a familias de escasos recursos que viven en diversas comunidades del medio rural. En el evento, realizado en las instalaciones de Sedatu ubicado en San Miguel Curaguango, el alcalde destacó las bondades de estos fogones en la salud y economía de los ciudadanos de cada familia, además del impacto positivo en el medio ambiente, ya que estas estufas logran reducir el consumo de leña, el uso de gas y, asimismo, no generan humo que puede provocar daño a la salud de las personas. Se entregaron un total de 37 estufas distribuidas en diferentes comunidades, como San Lorenzo, Nativitas, el puerto de Pomoca, Los Socotes, Llano Grande y Zincingareo, con una inversión del ayuntamiento del 50% del gasto y el otro 50% los beneficiados, sumando un total de 96.200 pesos que impactarán de manera favorable a estas familias, tanto en la salud como en su economía y además amigable con el medio ambiente. Aquí podemos ver estas estufas que hoy ayudarán mucho a las familias de escasos recursos y ahorrarán tiempo y evitarán más contaminación. Esta mañana, en Ciudad Hidalgo, una reunión, almuerzo, con diferentes sectores de la producción y agricultores, con Valentín Rodríguez, exdiputado en el Congreso, quien busca hacer alianzas de cara a las elecciones del 2021, las fuerzas productoras, empresariales, notariales y políticas de la región estuvieron ahí escuchando el mensaje de Valentín Rodríguez por la defensa del campo y de nuestro Estado. Así lo manifestó. Ahora vamos a escuchar un mensaje que nos compartió el presidente municipal de Tuxpan, el licenciado Jesús Mora, en sus recorridos por su municipio. Escuchémoslo. Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales. Les enviamos un cordial saludo. ¿Qué tal va su día? Nosotros hemos sostenido reuniones importantes, reuniones en donde nos estamos organizando. Ahorita nos dirigimos hacia la comunidad de Vista Hermosa. Estaremos reuniéndonos con nuestra estructura y además entregando el programa Colibrí, un programa que ha echado raíces aquí en nuestro municipio, que siempre nos da mucho gusto poder establecer un contacto directo con la gente. Creo que es la mejor forma de hacer las cosas, regresar a los lugares en donde nos dieron la confianza, los lugares en donde nos están dando el respaldo para escuchar sus planteamientos, escuchar sus necesidades. Para nosotros siempre ha sido muy importante poder establecer esta comunicación directa con los habitantes de Tuxpan y pues vamos con mucho gusto, con mucho ánimo. En esta tardecita se siente un poco de frío aunque está... Miren a Fermín, ya se siente también el espíritu navideño. Está muy bonito tu sastercito, amigo. Es porque ya se viene la temporada de sembrinas, así es que hay que estar... Ya está el espíritu navideño y pues acá el compañero... Saludos. ...Chuy. Pues seguimos con paso firme, amigos y amigas. En Tuxpan se está trabajando con mucha intensidad, en Tuxpan se están haciendo las cosas bien, en Tuxpan estamos completamente comprometidos con la ciudadanía y pues seguiremos así de esta manera para que los objetivos que nos hemos planteado se concreten que es una vida más digna para todos y para todas. Fuerte abrazo, amigos y amigas, que tengan una bonita tarde. Bien, pues ahora vamos a Marabatío nuevamente a nombre del sistema DIF Marabatío, la presidenta de este DIF en este municipio, la señora Felisa Carrillo Uribe recibió equipo y material didáctico para la ludoteca que integra el sistema DIF local. Esta entrega busca fortalecer a la niñez fomentando el sano crecimiento, el aprendizaje y el desarrollo de sus habilidades. En los próximos días serán entregados estos equipos al servicio del DIF e instalados al servicio del DIF en Marabatío. Tenemos información de Zitácuaro, un saludo a todo nuestro público televidente en Zitácuaro. Aquí el alcalde Hugo Alberto Hernández Suárez brinda a la población que más lo necesita apoyos a través del sistema para el desarrollo integral de la familia, presidido por la señora Rosario Jaso de Herrera, quien entregó en el último mes más de 5.600 apoyos directos tanto de salud como alimentario a diferentes sectores en el municipio. Con 21 viáticos se asistió a personas que acudieron a otras ciudades para su atención médica. A nueve pacientes se les dotó de medicamentos, cuatro estudios de laboratorio, 37 cajas de diálisis y la entrega de lentes con su previa optometría son algunas de las ayudas en el tema de la salud. 2.152 despensas fueron entregadas a adultos mayores y 3.342 a niños en situación vulnerable. Cabe señalar que estas entregas no corresponden a ningún programa social establecido, sino directamente la institución municipal las atendió con base en las solicitudes. Hilda Pliego Vázquez, directora del DIF, expuso que la indicación de la presidenta honoraria es estar pendiente de las necesidades de la población vulnerable y encaminar los programas y apoyos a las familias que más lo necesiten. Bien, pues, la presidenta honoraria del DIF en Ciudad Hidalgo, la licenciada Graciela Guzmán, nos pide que compartamos esta información a la ciudadanía en general. En caso de que ustedes requieran cajas para diálisis, les pedimos acudir al DIF municipal y solicitar las que sean requeridas por su enfermedad sin costo alguno. Esto en el sistema DIF municipal aquí en Ciudad Hidalgo. Están a su disposición estas cajas de diálisis sin costo alguno. Bueno, solo nos resta también recordarles que el ZAPA de Ciudad Hidalgo está ofreciendo un programa de descuentos en recargos y multas. Aprovechelo ahorita que usted va a recibir su aguinaldo, póngase al corriente antes de que les corten por ahí el agua, porque sí se puede cortar hasta en un 80% el fluido para sus hogares. Entonces, no espere a que se llegue a esos extremos. Hoy está habiendo condonación en recargos y multas, acuda al ZAPA y llegue a algún acuerdo. Aproveche esta promoción del ZAPA, al igual que las personas que tienen adeudos en predial, la oficina de Catastro en Ciudad Hidalgo, allí en la presidencia municipal, los está invitando a que no deje pasar el tiempo para que se actualice y obtenga la condonación del 100% en caso del predial 100% en multas y recargos desde las 8 de la mañana a 4 de la tarde en las oficinas de Catastro del municipio de Hidalgo. Por nuestra parte es todo, allí están en cabina, en la cabina técnica, está Clara, Adrián y ahora está aquí nuestro técnico especializado, Javier Tello. Que pasen buenas noches. Tchau, itos, τιels, lopoliov y d regional horas y enude traen os